Amigos del Café de la Mañana, y aprovechando que tenemos a nuestros deportistas que nos van a representar en París en el 2024, vamos a hablar un poco sobre qué les gusta, cuál es su deporte favorito, cuál es su comida favorita, veamos qué nos dicen. ¿Pin? ¿Pol? ¿Con? Nelson Crispin. Carlos Serrano. Leiter Albeiro Lemus. ¿Cuántos años tienes? 32. 37. ¿Comida favorita? La carne. Pastas. Carne la llanera. ¿Deporte favorito? La natación. 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 ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? Jugar play. ¿Un consejo que te haya dado un amigo y no hayas podido olvidar? Que trabaje duro y que nunca me rinda. ¿Un sueño que tengas y creas que lo vas a poder cumplir en poco tiempo? Ser feliz. Ganar en París 2024. Ganar medalla o en Juegos Paralímpicos París 2024. ¿Cuál es tu animal favorito? Un caballo. El león. ¿Por qué los caballos? No sé, los monté desde pequeño. ¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar? Ocho horas. Y finalmente, cuéntanos de pronto alguna anécdota que hayas tenido en tu ámbito deportivo que te haya gustado mucho. No, una anécdota muy linda fue que cuando gané la medalla de oro en Río 2016, tuve la oportunidad de llevar a mi madre y toco la bandera y en el estadio lleno de gente la encontré batiendo la bandera, muy orgullosa de mí. La verdad, siento que es uno de los momentos más lindos que me ha brindado el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!